El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó este miércoles que los periodistas Yuriria Sierra y León Krause sean los moderadores para el segundo debate presidencial. Benito Nassif, consejero electoral del INE, presentó ambas propuestas de profesionales de la comunicación e informó que el segundo encuentro de los candidatos a la presidencia contará con la presencia de un público. Nassif aseguró que es la primera vez en México que se realiza un debate presidencial con este formato. Por su parte el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que habrá público presente y será responsable de formular las preguntas respecto de las cuales se pronunciarán la y los candidatos. Córdoba aclaró que el tercer encuentro, el 12 de junio en Mérida. Yucatán, será cerrado, sin que ello dijo represente un regresión porque se incluirá a las redes sociales. Me importa señalar, desde ahora, estas diferencias para que no se genere la impresión de que cuando se llegue a Mérida se asuma que hay una regresión al primer formato, expuso.